Un paciente que tiene movimientos de tipo coreicos, como ven ustedes, en relación a los movimientos tanto de la mano como de los dedos con una fitosis. Se le pide que mantenga la mano igual que la otra mano y como ven ustedes no puede mantener la mano en una sola posición. Bueno, los exámenes no nos indican ninguna alteración, pero sí las complicaciones que tiene esta enfermedad son las mismas que tiene la fiebre reumática, es decir, la corea, la cardíaca.